El día de ayer recibimos por la tarde el calendario electoral 2017, el definitivo. Ninguna, ninguna de las observaciones hicieron caso omiso, como que si no hubiésemos hecho nada. Yo creo que, bueno, vamos a tener que continuar y a pedir ayuda verdaderamente a la OEA, que yo sé que hay un acuerdo político electoral. Esperamos por lo menos compartir con la observación electoral, en el caso con la OEA, porque tenemos preocupaciones alrededor de la misma observación, que si va a ser efectiva, como tanto urge. Entonces vamos a dar gestión a eso. En su momento esperamos que este proceso sea más ordenado, más limpio, transparente y creíble. Y eso viene en detrimento de lo que queremos, que es hacer unas elecciones municipales mejores que las anteriores. Ese es el propósito. Pero actos como este retroceden en lugar de avanzar. ¿Y el tema de la observación tampoco está incluido en el calendario electoral? Tampoco estuvo el año pasado, tampoco estuvo este año, lo cual no significa que es aceptable. Pero hago ver que la observación también la estamos exigiendo, pero también lo hicimos el año pasado. Y no se logró en ninguno de los dos calendarios. Gracias. 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 ¿Violó el Consejo de Ley Electoral con este calendario, diputada? Bueno, mira, en cuanto a violación, creo que no, porque el calendario electoral verdaderamente parte, como un inicio, de la ley electoral. Pero la ley electoral, el calendario lo tiene que dar el Consejo Supremo Electoral y no va a abrir la responsabilidad como institución y rectora de este proceso electoral. ¿Aún así con esas reglas que dejó el Jospioa, todas las propuestas que ustedes hicieron al calendario, ¿aún así van a participar en las elecciones? Yo creo que sí vamos a participar, porque somos partidos políticos en principio y porque también nosotros no podemos dejar los espacios libres. En política, el que pierde su espacio, por X y X motivo, te lo quitan.